Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El crecimiento de la economía mundial es más lento que lo previsto, advirtió la directora general del Fondo Monetario Internacional, FMI, Christine Lagarde, quien alertó de una eventual tormenta económica. En una palabra, estamos presenciando una economía mundial que está creciendo más lentamente de lo esperado, dijo durante el primer día de la cumbre mundial del gobierno, que tiene lugar en Emiratos Árabes Unidos y reúne a los responsables políticos y económicos de todo el mundo. Economía enfrenta riesgos de recesión, advierte Citibank Amex el mes pasado, el FMI rebajó su pronóstico de crecimiento económico global para este año de 3,7 a 3,5 por ciento, debido a las tensiones comerciales particularmente entre Estados Unidos y China. Lagarde habló, sobre lo que llamó las cuatro, nubes, que se ciernen sobre la economía global y advirtió sobre una posible, tormenta. Se refirió a las tensiones comerciales particularmente entre China y Estados Unidos, el ajuste en tasas, las incertidumbres relacionadas con, el Brexit y la desaceleración de la economía china. Según Lagarde, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos comenzaron a afectar la economía global. No tenemos ninguna idea de lo que va a pasar y lo que sabemos es que ya está comenzando a tener un efecto en el comercio, en los tipos de interés y en los mercados. Añadió, señaló que el ajuste de las tasas se produce en un momento en que los gobiernos, las empresas y los hogares han acumulado, deudas muy pesadas. Cuando hay demasiadas nubes se necesita un rayo para desencadenar la tormenta, advirtió Lagarde. ¿Quién pidió a los gobiernos que se preparen para evitar el proteccionismo? Aprovechó además para exhortar a los países en contra de la corrupción, subrayando que, genera desconfianza y frena el crecimiento de la economía. La séptima sesión de la Cumbre Mundial del Gobierno 2019 comenzó ayer con la participación de más de 4.000 personas de 140 países, incluidos jefes de Estado, ministros y funcionarios de las economías presentes. ¡Gracias!